Por fin estamos en condiciones de probar que la función u de tx, definida como la suma de k igual 1 hasta infinito de b sub k por seno de k pi x sobre l por e a la menos k pi sobre l cuadrado t, con la serie de los valores absolutos de los coeficientes de Fourier de la condición inicial convergente, es solución de la ecuación del calor. Lo primero que hay que chequear es que si uno mira la serie, el valor absoluto de la serie de k igual 1 infinito de las u sub k, u sub k le llamamos a estas funciones, las funciones que estamos sumando, estas son las u sub k de tx. Si uno mira la serie de los valores absolutos, eso es menor o igual que la suma de k igual 1 hasta infinito del valor absoluto de los coeficientes de Fourier de b sub k. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de seno está acotado por 1, así como e a la valores negativos también está acotado por 1. Entonces, esto es menor o igual que esta serie numérica que está compuesta por los coeficientes de Fourier que por hipótesis sabemos que converge. Por lo tanto, acá estamos utilizando el criterio m de Bayer-Trass, tenemos que la sucesión de reducidas enésimas converge uniformemente a la función u de tx. Estamos aplicando directo el criterio m de Bayer-Trass. Bueno, pero si hay convergencia uniforme, sabemos que el límite es una función continua en 0 más infinito por 0L. ¿Por qué? Porque cada una de las u sub k lo es. Sabemos que el límite uniforme de funciones continuas es continuo. Entonces, ese es el primer paso. Recuerden que una solución de la ecuación del calor era una función u continua en 0 más infinito por 0L cerrado y derivable en los conjuntos abiertos que verifique esta relación u sub t igual a u sub xx. Entonces, acabamos de chequear el primer paso, la continuidad de la función u, así como la existencia, y vamos entonces ahora a pasarnos al tema de la diferenciabilidad. Para chequear que la función u de tx, que acabamos de verificar su existencia y continuidad, es solución de la ecuación diferencial, tenemos que chequear la relación u sub t igual a u sub xx. ¿Qué es u sub t por definición? Bueno, es la derivada respecto de t de la función u, que es esta serie. Tenemos que chequear que podemos pasar la derivada para adentro, es decir, que la derivada del límite sea el límite de las derivadas, porque entonces, como sabemos que para cada k la función u sub k sí verifica la ecuación del calor, de hecho así fue que construimos la solución, esta igualdad sabemos que se verifica y si nuevamente podemos intercambiar derivada con límite, obtenemos entonces esta igualdad que está por verificarse y nuevamente esto por definición es u sub xx. O sea que el trabajo que nos queda por hacer está en esta igualdad y en esta, que si se fijan son igualdades acerca de intercambiar derivada con límite. Para eso tienen que ir a ver el video que se llama convergencia uniforme y derivación, porque lo que vamos a chequear, por ejemplo para la primera igualdad, es que la serie de derivadas converge uniformemente. ¿Por qué? Porque tenemos un resultado que dice que si la serie de derivadas converge uniformemente y hay convergencia en un punto de la función, que en este caso la función converge uniformemente en todos lados, o sea que eso se verifica, entonces vale cambiar la derivada con el límite. Entonces vamos a usar ese resultado de convergencia y derivación. Chequeemos entonces la convergencia uniforme de la sucesión de derivadas. Como es una suma finita, esto es, la derivada sí pasa para adentro, es inmediato para las sumas finitas, y ahora para esta serie lo que vamos a querer hacer es acotar el término general para poder utilizar el criterio M. Bueno, entonces acá calculo la derivada de la función u sub k respecto de t, me da b sub k por seno de k pi sobre lx por e a la menos k pi sobre l cuadrado t por menos k pi sobre l al cuadrado, porque estoy derivando respecto de t este término, que a su vez es menor o igual que el módulo de, me olvido del seno, que sé que tiene módulo 1. Y bueno, fíjense, acá no puedo acotar esto por 1 y hacerlo desaparecer, porque después me queda la suma de k cuadrado, que es divergente. Tengo que utilizar el hecho de que el orden de e a la menos k pi sobre l cuadrado es mayor que el de k pi sobre l cuadrado, es decir, no me conviene hacer desaparecer este término. Pero sí lo que estoy segura es que esto es menor o igual que m, que es una cota para la sucesión b sub k, que como su serie es convergente sé que la sucesión está cotada, de hecho tiende a cero, entonces ese es este m, y acá dejo igual pero con un delta. Ah, bueno, el signo de menos desaparece porque es valor absoluto, acá sustituyo t por delta. Entonces, ¿qué es lo que estoy seguro? Que esta desigualdad vale en el intervalo delta más infinito por cero l. ¿Por qué? Porque la función e a la menos k pi sobre l cuadrado t es decreciente en este intervalo, o sea que lo que vale en todos los t mayores a delta es menor o igual que lo que vale evaluada en el propio delta. Por eso tengo esta cota. Ahora, ¿qué sucede? Esta sí es una serie numérica convergente por órdenes. Fíjense que estoy sumando en k y el orden de e a la menos k cuadrado es mayor que el de k cuadrado. Por lo tanto, esta es una serie numérica convergente, así que directo por el criterio M de Bayertrass tenemos la convergencia uniforme de la serie de derivadas que es lo que queríamos. Porque entonces nos permite decir que efectivamente la derivada respecto de t, u sub t, que es la que nos interesa para chequear la ecuación del calor, efectivamente la podemos calcular como la suma de k igual 1 hasta infinito de la derivada respecto de t de las u sub k. Fijémonos ahora lo que tenemos entonces. La u sub t efectivamente es la serie de las derivadas, es lo que acabamos de probar, que podemos pasar la derivada respecto de t para adentro. ¿En qué intervalo? En delta más infinito. Esto para cualquier delta positivo, ¿está bien? Entonces, recuerden que usamos que tenía que ser un intervalo acotado para la acotación que hicimos. Entonces, esto es igual a la suma de k igual 1 hasta infinito de la derivada segunda respecto de x al cuadrado de las u sub k. Esto es porque cada u sub k verifica la ecuación diferencial. Por lo tanto, como esta sucesión converge uniformemente y es igual a esta, sabemos que esta serie de derivadas converge uniformemente. Por lo tanto, podemos sacar una derivada para afuera, porque eso es exactamente el argumento que utilizamos. Si la serie de derivadas converge uniformemente, podemos sacar una derivada para afuera. Bueno, pero nosotros queremos sacar las dos para afuera, porque si entonces tenemos ahora esta igualdad, esto es u sub xx, y logramos chequear que la función u satisface la ecuación diferencial. Bueno, pero ¿qué tengo que hacer para chequear esta igualdad que me queda? Es verificar la convergencia uniforme de esta serie de derivadas. Si esta sucesión de derivadas converge uniformemente, entonces puedo sacar otra derivada más para afuera. Así que vamos a acotar la derivada respecto de x de u sub k. Bueno, pero fíjense cuál es la derivada respecto de x de u sub k. Es b sub k por coseno de k pi sobre l x por k pi sobre l, estoy derivando respecto de x, por e a la menos k pi sobre l cuadrado t. O sea que esto en módulo está acotado por m, esto está acotado por 1, y acá de nuevo lo puedo acotar por evaluar en delta, si yo quiero probar la convergencia uniforme en delta más infinito por 0 l. Por lo tanto, volviendo a utilizar ahora para esta serie de derivadas el criterio m de Bayerstrass, al estar acotado por una serie numérica convergente, porque me quedó e a la menos k al cuadrado contra k, me implica la convergencia uniforme de esta sucesión de derivadas. Por lo tanto, puedo sacar la derivada para afuera, que es lo que yo quería, probar que u sub t es igual a u sub xx. ¿Cuál es el detalle que me queda? Bueno, que tengo la igualdad a u sub t igual a u sub xx en delta más infinito por 0 l. Yo la quiero en el abierto 0 más infinito por 0 l. Bueno, pero fíjense que teniendo convergencia uniforme en este intervalo para todo delta, yo obtengo igualdad entre u sub t y u sub xx en este intervalo para todo delta. Eso implica entonces que u sub t es igual a u sub xx en el abierto 0 más infinito por 0 l. Porque cualquier t es mayor que algún delta positivo. Por lo tanto, me alcanza que u sub t sea igual a u sub xx en delta más infinito por 0 l para todo delta positivo. Eso concluye la demostración. Vieron que es súper trabajosa. O sea, probar que u sub t verifica, que la función u verifica la ecuación diferencial u sub t igual u sub xx, lleva mucho trabajo porque chequear que se puede intercambiar la suma con las derivadas utiliza toda la teoría de convergencia uniforme de funciones. Vivo, 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 vivo Gracias por ver el video.